Hola. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buen viernes a todos. Acá estamos desde esta parte de Buenos Aires para el mundo. Así que vamos a comenzar con esto en un rato. Hola, Patito. Gracias a todos los que vayan a ver este video. A los que no también, los vamos a apreciar también. Y a los que lo vayan a repetir y los que no lo quieran ver, también les vamos a dar mucho cariño. Bien, lo único, díganme si, por favor, se ve esto bien, si se escucha bien. Va, si se escucha, porque ver esto no hay nada. Hola, Cristina, un gusto. No hay nada que ver acá, simplemente va a ser alguien que va a contar un poco de sus experiencias. Y así que, bueno, díganme si se escucha bien. Hola, Eugenio. Bueno, vamos a contar algunas cosas que me han, a lo largo de mi vida como medium, he aprendido. Y bueno, si alguno después quiere comentar algo, será un placer. Pónganlo más que nadie en el signo de pregunta o donde quieran. Bien, espero no aburrirlos. Pero bueno, vamos a empezar. Antes que nada, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Leonardo. Cuando comencé con esto, tenía alrededor de 10 años, en el año 1985. ¿Vas desde Texas? Hi. Empecé con esto del año 1985, ¿sí? Vi mi primer espíritu, por lo menos lo que me acuerdo, en la casa de mis papás. Entonces esto me llevó a entender de que algo había ahí, ¿sí? Bueno, entonces, cuando la situación de entender lo que querían los espíritus, que se acercaban, o de sentirlos, me llevó a entender que había algo más, ¿sí? No me, nunca me cerró esto, lo voy a decir con mucho respeto, esto de la Biblia, que dicen que el cuerpo se queda acá, después el espíritu se va, se va con papá Dios. Y yo veía que era mucho repetir de un libro, el libro sagrado, los curas, repetir muchísimo esto. No sé, quedan acá, quedan en el purgatorio. Y yo digo, hola, morocho, ¿qué tal? Quedan en el, se llama así, ¿eh? Quedan en el purgatorio. Entonces, la culpa. Digo, pero, ya de chico, ¿no? Porque a mí siempre me gustó leer y tratar de razonar. Iba de vez en cuando a alguna iglesia, más que nada ahí en la Nuseste. O sea, que está ahí en Itusaingó. Yo, dábamos la vuelta con mi mamá, pasábamos primero por la avenida 9 de Julio. Me compraba un alfajor de Habana con una nuez, porque íbamos a hacer mandado y después íbamos a la iglesia. Pasábamos a agradecer. Pero yo no podía creer que quedase ahí. Yo decía, ¿dónde están mis parientes? ¿Dónde van? ¿Dónde están? ¿Qué sienten? No puede ser que solamente podamos sentir a Jesús y que esta religión, que es lo único que tuve el contacto espiritual de chico, pero no es porque era religioso. Además, duré dos días en catecismo, porque la verdad me echaron. Un día se fue a sentar una chica, teníamos un punzo. Y la pensaba con un punzo con mi hermano y me echaron, sí, me echaron de catecismo. Pero bueno, más allá de esto. No acuerdo ese día, por Dios. Nunca pude tener esto. Entonces nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Yo siempre quise saber qué había, dónde, qué es esto que tenemos acá, que se mueve solo, qué es esto, qué hay. ¿Saben qué es lo que me parecía a mí? Vieron cuando uno, no sé si les pasó, de escuchar una radio, miren esto. Imagínense escuchar una radio, o el celular, o lo que sea. Entonces yo pensaba, decía, ¿qué es lo que, cómo es que llega la voz ahí? ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está? ¿Cómo llega? Bueno, esto mismo me pasaba con los espíritus. Entonces, cuando, gracias a Dios, empecé a aceptar mi misión de vida acá en la Tierra. Entonces, un gusto, Cristina. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando comencé a aceptar mi misión de medio acá en la Tierra, más allá de los altibajos, todo lo que pudo haber, que bueno, eso lo hablaremos en otros temas, empecé a tratar de entender qué es lo que los espíritus querían decirnos. Bueno, de ahí se forma la mediunidad. Pero después de esto, yo digo, ¿dónde van? ¿Cómo es ese lugar? Es tanto como lo que nos dicen, que tenemos que pasar por un purgatorio, nos vamos al infierno, nos quedamos acá. Si lo pensás mucho, se queda atado en vos. Entonces, yo trataba de refugiarme, de ver en alguna lectura, pero era toda lectura, preguntarle a algún cura si dio un espíritu era... Es entendible. Bueno, no tenía otro conocimiento, no había llegado a mí otro conocimiento. Si por lo menos, aunque no lo era yo, me hubiera llegado en ese entonces algún libro tipo de... Y tampoco lo soy, ni lo pienso ser. Algún tipo de... como los libros de Kardec o algo de esto hubiera sido totalmente distinto a mi visión. El libro de los Mediums, el libro de los Espíritus, quizás hubiese sido distinto. Pero hay aquí que después de leer eso, empecé a sacar mis propias conclusiones. Y yo lo que voy a contar es lo que me cuentan ellos diariamente. No sé si diariamente, pero te lo hacen mostrar. Yo generalmente cuando estoy en las sesiones, más allá de lo que me muestran, siempre trato de, si estoy ahí focalizado, de indagar un poco más qué es lo que hay. Y lo que saqué a conclusión y lo que vi es esto. Vamos a cambiar los nombres, ¿sí? Juan comenta, Juan comenta que él... Juan comenta que estaba en la sala de operaciones. Esto fue por una sesión. El espíritu de Juan me comenta sus últimos instantes de vida. Juan comenta que estaba en una sala de operaciones y que le estaban haciendo algo acá que le abrían en el pecho. ¿Sí? Ese espíritu, lo que me estaba mostrando, haciendo recrear, era lo que le iba a pasar. En un momento, Juan empieza a desencarnar. Juan, antes de eso, se ve alrededor de la mesa operatoria, entonces Juan empieza a morir y desencarna. Nosotros encarnamos un cuerpo y desencarna. Cuando desencarna Juan, yo lo sigo a Juan porque quiero saber qué hay. Entonces cuando me va Juan, mientras está elevando y me está mostrando eso, yo bajo la vista, esto siempre lo cuento, y veo cómo el médico tiene algunos otros espíritus al lado de él. ¿Sí? Se veían espíritus como que el médico tenía ese espíritu que lo guiaba. Juan se eleva, se eleva, se eleva, y cuando se eleva, lo que se ve es que Juan llega a un punto que no me dejó estar más, que es todo luz. Entonces, buenas noches Alicia. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo en ese momento, cuando Juan se eleva, lo que vi acá fue, es como, ¿vieron la película Ghost al final? Bueno, que no la vio, por favor, veala, me imagino que la habrán visto. Se ve que había seres en esa luz, que había seres, pero antes de que cuando Juan estaba elevándose, ya se sentían energías, se sentía como que lo venían a buscar. Se sentía que él estaba unido a eso. Juan no tenía ganas de irse, pero cuando vio arriba, en este caso se abrió arriba, porque se abren por todos lados los círculos, este es el túnel que le dicen. Juan lo que hizo, cuando Juan se va, lo que se ve es que había un montón de seres, yo no los conocía, no pude mediunizarlos, canalizarlos, pero sí sincronizaba en el amor de lo que ellos estaban ahí arriba. Entonces acá siempre me llamó la atención, comencé a leer mucho sobre visiones en el lecho de muerte, que es cuando se presenta el túnel, y ahí están los parientes. El túnel, si ustedes lo ven bien, nosotros, tiene esto, tiene una simbología, que es lo que más se va a adecuar a nosotros. Nosotros, todos los que estamos acá, de forma humana, vamos a salir por un canal de parto, un túnel. ¿Qué pasa? La vida es como vendría a ser, salimos del embrión y nos metemos en el mundo, es como un embrión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a ese túnel y vamos a volver donde siempre hemos ido. Y donde siempre hemos ido es lo que me van a contar los espíritus. De pronto, en otras sesiones, empiezo a ver que esos seres que están ahí son parientes de esta vida, de otra vida, de otras dimensiones también, que vienen a esta persona a buscarla. Persona, pues una mascota, desde ya a este ser a buscarla. Ahora bien, lo que muestran a mí, cuando uno desencarna, lo que hace es, el cuerpo siente esa nostalgia. No he visto ningún, no he sentido ningún espíritu, por lo menos en mis sesiones, que haya dicho que no haya tenido miedo. Siempre se siente un miedo y siempre se siente esto de no querer estar solo. Y siempre se trata de buscar, me ha tocado, he visto demasiadas muertes o cómo murieron a nivel mediúnico personas. Y el más escéptico siempre busca algo sagrado que tener. Entonces, lo que muestran es, ese cuerpo, imagínense, despegándose. Y cuando se despega el alma, duele. Ahí sí que duele. ¿Qué es lo que duele? Hay distintas partes que duele. Lo que duele una parte puede ser estar acostumbrado al envase. Los sentimientos. ¿A dónde voy a ir? Por eso aparece el túnel. Y ya antes, que esto lo voy a tocar en otros temas, es los que nos vienen a visitar, a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Nos vienen a buscar para no perdernos en las distintas dimensiones y poder comenzar a irnos en paz. Bien. Porque a veces está la confusión. Fíjate, suerte es la película Ghost, que quedaba el personaje, que quedaba dando vueltas. Tenía terminado una misión. Bueno, en eso los espíritus lo que me muestran es que tienen una memoria de todo lo sucedido. ¿Sí? En eso que aparece, depende, realmente es en todo tipo de muertes que han tenido. Cada uno va a elegir si va a seguir este camino o no. Que vienen sus parientes. En ese momento, es como que al despegarse del cuerpo, siguiendo las líneas normales, algunos le dicen que sube. Otros dicen que, por lo menos lo que yo he visto, que se pasa en un túnel. En ese momento es muy... No tenés una dimensión. Yo por lo menos lo que digo que no hay una dimensión. Yo no sé si digo sube, pues el término que se usa, pero no he visto dimensiones. O no las he percibido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos están ahí, empezás a ver lo que es tu vida. ¿Sí? Se siente muy lindo. Esto, por haberlo relatado ellos y por haber acompañado. Se siente, o que me dejaron verlo, se siente muy lindo. Se siente un amor. Es como... Fíjense que todas las películas es como que esto que dicen los relatos ir a la luz. En ese momento, cuando uno desencarna, debería ir a la luz. A veces puede ser que por distintas razones no vayan. Debería ir a la luz. Cuando va a la luz, ve su vida también. Es cierto. Es como un flash. Y ahí decides, ¿dónde vamos a tocar esto de reencarnar o no? Ya vamos a hablar en otros temas de esto. Bien. ¿Qué sucede? En esta vida, después de la vida, está la vida después de la vida, podría ser. En lo que yo he visto, que acepto mucho la idea de Chico Javier, que es la ciudad de cristal, ¿qué es lo que hacen ahí? Yo los he visto con el mismo cuerpo. Obviamente no respiran. La comunicación es telepática. Es toda energía. Quizás sea lo que yo vea por el arquetipo, lo que yo ya tengo predeterminado. Que me dejaron ver esto, que sean esa energía. Hay algunos que tienen forma humana. Otros seres que están sin forma. Y eso comprendería que serían los que están más elevados, porque no necesitan una forma. Es como una luz. Entonces, ¿qué pasa? En esa vida, después de la vida, los que van a estar en la luz, lo que se muestra es que ellos tienden esto de cuando van. Son recibidos. Una vez que aceptan lo que vieron ahí, son recibidos. Al ser recibidos, ya se siente el perdón que ellos pidieron. ¿Vieron que a veces dicen que los curas que nos meten miedo con esto? Es mi punto de vista. No, porque tenés que redimirte de los pecados. No, ellos ya piden esa disculpa. Entonces, ¿qué pasa? Es un perdón verdadero. Puede tener un proceso también de tardar. Entonces, ¿qué pasa? En eso, cuando lo aceptan, ¡pam! Cuando pasan eso, está la unicidad. Es hermoso, realmente. En esa vida, después de la vida, podría ser que muchos co-creen su realidad. Es factible que comenten y digan, mira, ahora puedo estar acá con un perro, puedo estar pescando, puedo estar tranquilo. Pero como somos seres multidimensionales, tal vez esté en esta dimensión, en la casa del Padre de muchas moradas, y tal vez esté en la dimensión donde está esta casa que tienen ellos espiritual. Pero la esencia es una, como un yo. Fíjense, nosotros ya nos dicen, tenemos el yo superior y el yo inferior. Imagínense si no tuviéramos el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? En eso, lo que hacen es, algunos cuando están un poco sientados, los vienen a ayudar. ¿En qué sentido? Los guían. Yo he visto que muchas veces, por lo menos lo que yo he visto, es que están los que los van a recibir para acompañarlos, para mostrarles que no tienen que tener ningún tipo de miedo, que van a poder bajar a ver a sus parientes, que van a poder estar cerca de ellos. Lo que pasa es que hay algunos espíritus que, de acuerdo a la vibración, y no pasa por tiempo, cuando se comunican, son más accesibles que otros. Por eso muchas veces los medios, Hola, BTI. Por eso muchas veces los medios nos va a costar a veces entender ese mensaje. Porque algunos no son, no tienen todavía esa, no es que no estén en luz, no tienen toda esa evolución propia como para mandar un mensaje. ¿Sí? Exactos que no han sido, bueno, mira, acá hay un tema. Si no se arrepienten, lo que pasa es un proceso bastante, hasta por donde yo lo sé, lo que pasa es que pasa un proceso bastante particular. Es como que, algunos le pueden decir el infierno o van a otros lugares. Yo lo que veo es como que quedan en una parte hasta que pidan perdón, porque realmente van a querer ser, volver a la luz. Somos hijos de un creador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que van a mostrar, lo que van a hacer es quedarse en un plano. Es como un plano un poco más inferior. Hasta que acepten todo. Es como que la vida les va a seguir pasando. Pero como el plan de Dios, o quien creó esto, tienen que seguir evolucionando, van a seguir ahí. En este caso, ¿no? Que quieran elevarse. Hay otros que, bueno, van a ir a la tierra, no van a entender que han muerto. Y otros, inclusive, podrían ser reclutados por ciertas energías para seguir haciendo sus cosas. ¿Sí? Ahora bien. Lo que ocurre con esto es que cuando estos espíritus, nosotros, o los desencarnados, comienzan, hola doctor Parra, cuando estos desencarnados comienzan a tener mayor vibración, poder entender qué le pasó, es mucho más fácil para el medio, inclusive, poder seguir, poder entenderlos. ¿Sí? Ahora bien. Del otro lado, según como, por lo visto, yo me empatizo mucho con lo que comenta Chico Javier, de la ciudad de Cristal, donde aprenden tareas, donde de pronto van a tratar de comunicarse, van a tratar de ayudarse para decir, mirá, vos, no es tu momento de reencarnar. ¿Sí? Pero no se les prohíbe visitarlos, son los que, es como que tratan de demostrar que no van a poder ser el humano que eran antes. Entonces, ellos lo que hacen es tratar de sacarle todas esas angustias, tratar de que entiendan de que ya no tienen más ese cuerpo. Por eso, cuando comencé, mostraba este caso de este hombre, creo que era Juan, que se llamaba, que le puse, que cuando estaba en la sala operatoria, él estaba muy apegado a su cuerpo, pero al mirar para arriba y comenzar a entender que estaban sus parientes, se elevó, se elevó o en alguna dimensión que esté. Ahora bien, eso es más o menos, para que se entienda, qué ocurre. Pero también pasa esto, la vida después de la vida. La vida después de la vida, como encontraron los espíritus, como lo vivo como médium, no quiere decir que el espíritu se quede solamente en la dimensión que esté. En la vida después de la vida, lo que van a hacer estos espíritus es tratar de acercarse a nosotros. Lo que pasa es que tenemos una educación tan limitada muchas veces en el hecho de poder entender sus plasmaciones, sus manifestaciones, que vamos a pensar que no está en luz, mi papá no está en luz, me vino a visitar, uy, me tocaron, uy, qué pasará. Entonces, ahí es cuando nos confundimos mucho. En la vida después de la vida, los espíritus van a venir mayormente los que están elevados, van a ser para ayudarnos, para aconsejarnos. Por eso, muchas veces, cuando en una sesión de mediunidad, es muy normal que comenten cosas así. ¿Cómo me pasó hoy? ¿Sabes qué? Yo te agradezco, decía la suegra en espíritu, que la llamó, fue una sesión anterior, que estás ayudando a mi hijo, estás dándole todo lo que necesite, ese cariño, porque él es muy arrebatado en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero agradecerte es todo ese amor, todo ese cariño que vos le das, ¿sí? Pero, ¿por qué hacen esto? Para que se sepa que los espíritus están ahí, están para ayudarnos. Lo que pasa es que muchas veces cuentan ellos que en esa vida, después de la vida, respetan el alegrío de nosotros, respetan nuestros miedos, respetan el hecho de nuestras angustias. Muchos no se van a acercar, porque, en un caso, la consultante me contrata para una sesión porque necesitaba, sí o sí, imperiosamente, hablar con su padre, porque no lo sentía. El papá empezó a demostrar cosas que era él, pero, ¿qué pasó? El papá decía, yo no me puedo acercar a mi hija porque tiene mucho miedo a que no sea yo, a que esté atrayendo cualquier tipo de energía. Y esto realmente, esto es, esto es realmente lo que le pasa a la consultante. Ella tenía mucho miedo, y es entendible, no todo, a ver, es algo que no se ve, a veces que no se siente. Nadie invitaría a su casa a alguien que no corresponde. Pero el papá estaba ahí. El papá quería que sepa que estaba ahí para su hija. Por eso mismo, en esa vida, después de la vida, él trataba de aconsejarla. Pero acá hay algo. No siempre van a ser las plasmaciones o manifestaciones de los espíritus como comúnmente se cree que va a ser una lamparita, que va a ser esa puerta que se abre. Muchas veces podría ser también que nos acerquen cosas que hemos perdido. Podría ser también que nos ayuden. Ha pasado casos, me han contado que de pronto, decirle a mi hijo que él no me sintió, pero casi más esa noche choca y yo fui quien lo desperté. O que de pronto va a agarrar y darles mucha ayuda. Acá Valeria Rossi pregunta, entonces no está mal pedirles. ¿Y por qué estaría mal pedirles? No, no está mal pedirles. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la teoría, y eso es lo que mencionaron ellos, si se puede pedir a Jesús, ¿por qué no se puede pedir a los otros hijos de Dios? Si Jesús también es otro hijo de Dios y un hijo de Dios, si todos somos un y el hijo de Dios, ¿cuál sería la ecuación que no dé de pedirle a ellos? No está mal. No está mal. Lo que pasa que, bueno, a ver, siempre y cuando esté en luz, ¿no? Y depende de lo que quieras vos, porque hay gente que sabe que no está en luz y le pide. Pero si está en luz, no está mal. Ah, no, pero se ata. El espíritu que está en luz no se ata. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Porque no van a ser malos, no te van a tirar cosas. Lo que pasa es que también hay que saber cómo pedirle. Yo, por ejemplo, digo siempre, nombra a Dios. Dios, por favor, trae a una figura de poder, trae a mi hermano que me acompañe, a mi padre. Obvio que van a estar. Obvio que si la misión es de ayudarte, lo van a estar. Lo que tienen también ellos es cómo nos ayudan en esa vida después de la vida. Ah, acá Alicia me dice, yo te conté, si hoy me está contando Alicia, si yo te conté que cuando preciso mi viejo me da una mano con la plomería. Sí, 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 ella me contaba que, ¿ustedes se creen que solamente la inspiración va a ser por una cuestión de ideas? No, no digo que no, pero muchas veces cuando esto pasa, que uno les pide algo, lo que hacen es, hola Alan, lo que hacen ellos es manifestarse de esa forma. Recuerden que nos van a tratar siempre de acortarnos el camino a lo que necesitamos. Solo que como humanos, y todos, y me incluyo, a veces no nos vamos a bancar esto de la muerte. Yo ojalá pudiera estar con mi abuela Ángela, que la ama mi abuela Ángela. Ojalá pudiera estarla una vez sola, después de que falleció, haciendo el vuelo de la mariposa, con Jorge Michel, una vez sola. Y entendí que es así. En esa vida, después de la vida, ellos, también pueden venir a ayudarnos, como lo estoy explicando. Pueden venir, darnos una mano. Pueden venir, inclusive, les comento un caso. ¿A qué no le habrá pasado que tenga hijos o sobrino? y de pronto, y de pronto, no has girado y que el nene casi más se te cae o casi más está por meter en algún lado. Bueno, eso también ayuda a ellos, por lo menos de ellos puede ser Ángela. Bueno, mirá vos, morocha, mi hermana falleció hace dos años y la extraño mucho. Hay días que la siento cierta y días que siento que me abandona. A ver, acá hay algo, fíjate lo que dijiste, que me abandona, la siento cerca. Si la sentís cerca, está bien, y si no, y sentís días que te abandona, es porque no la sentís cerca. Tal vez ella se acerca a lo que más puede, lo que más también en el orden divino de tu evolución tengas que aprender. Obvio que para nosotros mirarle esto con ojos de Dios, no, no lo vamos a entender. Quizás ella se acerca, y es obvio, lo necesario para el mundo espiritual. Y es obvio que cuando uno está en luto, no, vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera posible, pero todos los que hemos sufrido una muerte lo vamos a llamar pérdida. Yo también es común decir perdí a mi abuela, desde ya. Ahora, ¿qué pasa con esto? En esa vida, ellos no son ajenos a lo que nos pasa. por eso repudio mucho esto, la idea de pensar de que lo que venga acá son todos espíritus malos. Jesús también murió, es un espíritu malo aunque no lo sintamos ni lo veamos. Entonces, ¿por qué pensar que solamente sea él, uno de sus hijos de Dios y los otros que son? Entonces, bueno, cuando esto ocurre en esa vida, ah, bueno, gracias Andrea, gracias. Imagínense que hay algo que los espíritus hacen, ¿sí? Hola Tania, hay algo que los espíritus hacen, ¿quién no ha sentido alguna vez esa vibración de sentir pasó? Los espíritus dan esa manifestación de pasar a través de nosotros. Como medio, lo que les puedo comentar es que hay una sensación que yo amo y es cuando se incorporan. ¿Qué es lo que se incorpora? La energía. Mi cuerpo, como cualquier cuerpo, es energía. Entonces, lo que yo permito es que ellos se incorporen. Cuando se incorporan, lo que hacen es manifestarme su amor, sus sueños, sus frustraciones. Necesitan un cuerpo. Y esto es una de las partes que yo comprendo que por qué no muchas veces los espíritus se acercan a uno porque es tan fuerte sentir esa energía que yo, por ejemplo, creo que sí sentiría la energía de mi abuela y estaría llorando de acá tres meses más o menos. ¿Sí? Y es tan fuerte sentir esa energía que, en definitiva, para mí, no es que hay vida después de la vida, la vida continúa, continúa en otro plano. Mi hija tuvo un accidente grande, más algo de, algo, algo, el ayudar, el abrazo. En la noche anterior soñé con el padre ella que lo abrazaba para que no choque frente al... Mirá vos, lo que pasa que a veces Alicia nos van a contar cosas pero no podemos interpretarlo todo. No podemos, ya que nos cuesta creerlo, te podés imaginar. El nivel de maldad o de bondad depende del estado de la conciencia con el que hayan desencarnado, con que haya desencarnado. Mirá, sí, tiene que ver también con esa elevación. Lo que pasa que a ver, en los planos superiores no es que hay maldad ni bondad, es toda una energía que se va elevando para poder evolucionar. Entonces, a nosotros nos va a costar mucho mirarlo esto con ojos de Dios y por qué un asesino se elevó. ¿Cómo saber cuando es solo un sueño? Bueno, esto, Paola, lo tengo para un tema más adelante. Para un tema más adelante lo tengo. No, maestro, no, ¿qué pasa con esto? Espera que hay una pregunta acá. Perdón, Analia Moreno, mira, vos me estás escribiendo hace dos semanas perdí a mi mamá. Si me lo preguntas, tendrías que tomar una sesión si querés saber si está con tu hermano. Esto no es para dar sesiones, ¿sí? Tendrías que contactar algún medio o hablame por privado. Es eso. Bien, mi hermano en un sueño vino y le dije, ¿qué haces acá? Y me contestó, te doy un permiso para venir. Mira, muchas veces después vamos a hablar de sueños, ¿sí? ¿Cuál es un sueño que tenga que ver algo con lo psicológico y algo que tenga que ver con el contacto mediúnico? Lo que ocurre y podría ser un vamos a tomar lo del lado que estamos hablando. Sí, hay un permiso. Fíjense, si usted es el que vio la película Nos Soláj, Nuestro Lugar, Nuestro Hogar, que habla mucho de esto, de lo que es que ellos tienen que pedir. Fíjense que el personaje pedía un permiso en cierta manera, pero tiene que ver también la evolución para que ese personaje este lo hacen vivir, el del doctor este, para ver cómo va evolucionando su energía para estar desapegado, ¿sí? Yo también hay otra cosa que me pasa. Muchas veces cuando esto de los espíritus, en las sesiones yo lo que siento es como cuando cierro los ojos y pido que me ponga la cruz de San Benito me fecha y aliento de vida es sentirme en la unicidad, pero yo no estoy en otro lugar que no sea acá. Yo no estoy en otra dimensión, estoy acá, soy consciente por lo menos de la dimensión en que estoy y en donde están ellos y particularmente cuando se presentan lo que van a mostrar es esa conciencia que trae esa memoria, que tiene esa memoria y se los puedo ver, acuérdense, realmente los veo como una fotocopia brillante que aparecen, se incorporan pero están mostrando cosas de su vida, no van a renegar de ese pasado. ¿Pueden tomar la forma de un ser querido aún vivo para no asustarnos? Mira, esto depende si puede ser un espíritu burlón, a veces tendrían que copiar eso hasta donde yo sé porque es raro que me aparezca esto, algún espíritu burlón, sino lo que aparece puede ser el alma que está viva de ese ser, pero podría ser, depende, hay muchos casos, si es el caso de que alguien haya hecho algún pacto con algo o de pronto ese ser se te aparece para copiar la energía de otro, pero hay un caso que siempre cuento es cuando una mamá decía que tenía un nene y que me contó que el nene tenía un amigo imaginario y en definitiva este niño imaginario era un espíritu que copiaba la energía de ese nene porque necesitaba una mamá, ¿sí? Bien, eh, Leo, hola, yo antes tenía, Patricia, tenía sueños con mi abuela y me levantaba, la mandaba a mi mamá que vaya a ver a la de mi abuela, hechos que pasaban siempre eran muertes de algún nacido y eran verdaderas, ¿cómo sería? Eran verdaderas, guau, mirá que interesante eso, una vez me trataron de engañar, sí, una vez, una vez sola un espíritu burlón apareció, eso, ahora, ¿qué pasa con esto? los espíritus, no crean que siempre van a venir en ese después de la vida, van a venir como uno se los presenta, como los conoció, no, van a venir en forma de energía, van a venir tal vez en esas plasmaciones, manifestaciones, que puede ser que a veces, a quien no lo, bueno, quizás a alguien que lo esté tocando, a mí la otra vez me tocó mi tía, yo estaba durmiendo así en su sillón y siento así porque a ella no le gustaba que llueva en el sillón porque cuidaba mucho su casa y vino a retarme y ustedes me dicen, pero, ¿cómo? está en luz y viene claro porque acá hay una cosa, no van a dejar de cuidar sus cosas, no van a dejar de mostrarse como somos porque a ver si aparece un espíritu que yo te digo, vos mi papá y te digo, mira, él no jugaba a la pelota, yo me decía, sí, jugaba a la pelota, ¿cómo lo identificás? ¿cómo está? mi papá falleció hace cuatro años, varias veces, sentí que me agarraban los pies y me tiraban, tenía, bueno, a ver, tenés que ver, no hay que, en este tipo de manifestaciones tenés que ver porque, a ver, que un espíritu venga y te tiren los pies y mi papá tenía un gran amor y muy fuerte por mí, eh, tendrías que ver primero, tendrías que ver si es tu papá porque generalmente van a venir de una forma de acariciarte, hay veces que yo he conocido que a gente que le tiraban los pies pero no era un espíritu, no hay que confundir la pena que, la pena sentirlos y aceptar lo que sean porque el espíritu tiene plasmada la energía, ¿saben cómo es esto? es simple, fíjense en ustedes están en un lugar oscuro y de pronto está, es fácil, están en un lugar oscuro y es como sentir la energía de alguien, ¿sí? van a saber la energía, se va el cuerpo aunque no, no se sea reiquista o lo que sea, van a sentir esa energía, entonces al sentir esa energía lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta quién es, obvio que van a tratar algunos de copiar cierta ese tipo de energía, tenés que ver quién es, para eso tendrías que ver si te pasa a vos a otras personas, tenés que ver cómo está la casa y mucho, esto es un hablar, tendrías que llevar a alguien que lo vea eso también, te pregunto, ¿cuándo me tiene una de las primeras? Te pregunto ¿por qué cuando falleció mi tía quería dormir en su cuarto? fuimos con mi madre y a la noche mi prima nos vino a avisar que nos tapemos bien para dormir, te pregunto por qué mi tía quería dormir en su cuarto, cuando falleció mi tía, fuimos con mi mamá y a la noche mi prima nos vino a avisar que nos tapemos, ¿tu prima que está viva? porque acá hay dos cosas que no entiendo, ¿por qué mi tía quería dormir en su cuarto? habría que preguntarle a ella, ¿sí? puede ser algo psicológico porque sabría que quizás necesita dormir y habría que preguntarle a ella, ¿sí? se manifiestan de alguna manera, sí, Diego, no te puedo sacar a leer porque el Instagram mío está horrible, ah, y al otro día tu prima fue, traten de escribir todo en un solo comentario, por favor, y al otro día tu prima fue y dice que ella nunca entró, bueno, acá podría ser que el, podría ser, habría que estar, es una suposición, ¿sí? ¿qué podría pasar? que el alma de ella se manifieste, se biloque, ¿sí? eso también podría pasar, ¿sí? doctor, ya vamos a hacer un vivo con el doctor, mi abuela falleció hace poco y mientras limpiaba escuché su respiración y ¿sabés si es verdaderamente su respiración? si es su respiración sí puede ser, verdaderamente, ¿sí? lo que pasa no hay que confundir, no hay que confundir cosas, Leonardo, ¿podés percibir parásitos dentro de un cuerpo? si depende, parásitos a nivel energético o parásitos a nivel humano si es por un cáncer, si lo, si, si lo permite el mundo espiritual, sí. Cuando, cuando murió mi mamá a los pocos días la soñía que estaba de tomar el verso y me decía que estaba bien, ay, qué lindo con esa, esos sueños, se puede mirar del lado psicológico, pero también son muchos sueños mediúnicos. en esa vida después de la vida o la continuación de la vida, ellos van a buscar la forma en que necesitan comunicarse con nosotros o por lo menos saber que esto. bueno, fíjense algo, hay veces que me han dicho los espíritus, a veces hasta utilizan el lenguaje que tenían para ser conocido y por ejemplo dicen me cansé de darle pruebas, esta, lo que quiere mi hija que yo me siente adelante a tomar mate, yo me siento adelante a tomar mate y se cagan las patas, le agarra temor, decile que yo estoy con ella y decirle que te cuentan algo, que cuidado con esa planta, no, la planta te dice que está bien, a los dos días te dicen no, sabes que no está bien, se secó, hola doctor, ahora, ¿qué pasa con esto? es de pronto cuando falleció mi amigo lo vi en un sueño y lo vi que estaba triste y me abrazó, lo sentí tan real, mirá que interesante, claro, seguramente, hablando del lado mediúnico, no digo que sea el lado psicológico, no, vino a contarte algo, qué bueno, después de tantas preguntas vas a tener que hacer una terapia de ansiedad, no, no pasa nada, me refiero, sí, se puede percibir, siempre y cuando esos parásitos sanes o cualquier tipo de parásito, se puede, siempre y cuando el plan divino lo permita, sí, bueno, pero esto no es lo que atañe la comunicación, sí, de MT, bueno, entonces, igual gracias por preguntar, si no contesto a todas las preguntas es porque no me quiero ir o contesto muy por arriba, no me quiero ir del tema, sí, por ejemplo, de esto te podría encontrar millones de casos de parásitos, pero no atañe a la conversación, a mí el término este, no, no, genio no, genio son los futbolistas que endiosan, yo me encargo de la media unidad, yo, un gordito de Lanús que trata de hacer algo interesante con esto, ahora bien, en esto de la continuación de la vida, ¿por qué sería difícil pensar que la vida podría continuar? ¿por qué morimos? ¿qué pasa cuando hay una planta? ¿qué pasa con esa planta? ¿no da una semilla? ¿no se esparce la semilla? ¿no cae en algún lado y tiene, es otra planta? ¿sí? no cae y tiene otra, otra planta, se transforma, si ustedes pueden ver ese, el gusano que después sí, podés hacer, si es referente al tema este, vida después de la vida, sí, si no te lo contesto muy por arriba para no irme del tema, Marietta, fíjense, no queda en un capullo y después se transforma en algo, fíjense que en ese capullo sale una mariposa, la mariposa es un símbolo por excelencia de la tanatología que significa como que la vida continúa, ¿no es descabellado entonces pensar que la vida podría continuar en diferentes planos? nadie se va a poner a pensar dónde está Jesús, en qué plano está, porque la verdad nos dijeron que era bueno y se siente que es bueno, entonces, ¿por qué no pensar que esa vida podría continuar? ¿por qué no pensar que cuando uno es energía, somos energía, esto es energía, esto es energía, ¿sí? todo esto, pues, esto es energía, ¿saben? lástima no lo puedo sacar al doctor, que vamos a hacer ahí un, algunas plantas se secan totalmente, claro, ¿sí? nosotros también nos podemos secar totalmente, pero ¿sabes qué? cuando se seca esa planta de alguna forma va a ir a abonar otro terreno y al abonar otro terreno por más minúsculo que sea, esa planta tiene su energía también y lo que hace es agarrar y poder fertilizar, nosotros muchas veces también hacemos eso, hay un mundo paralelo inclusive yo lo que veo es como que el mundo está totalmente ahí nomás, veíte, a mis cuatro años falleció mi abuelo y al tiempo se me empezó a aparecer cuando iba a dormir y se comunicaba en mi cabeza, duró, eso duró varias veces, al año se apareció con otro, ah bueno, mirá, te vino a acompañar, che, qué bueno, después me tenés que contar esos diálogos que tenías, sí, son muy interesantes, realmente, bien, gracias, lo que ocurre con esto es que al pensar solamente que tenemos una vida nos estamos privando de poder entender que en la naturaleza nos da a diario que hay otra vida, esto es como, a ver, una gotita si ustedes salpican va a salpicar, eso se desprende, ya tenemos otra vida con esto, imagínense nosotros cuando nace un bebé, que más allá de que bueno, se fertiliza el óvulo, de pronto lo que hace es esa alma apenas ya entra en el cuerpo, cuando fallece un bebé en la otra vida sigue siendo un bebé o va creciendo, ¿en qué otra vida te referís? ¿en la próxima vida? ¿en la vida anterior? porque somos multidimensionales, pueden seguir creciendo, ¿sabes por qué? porque muchas veces depende de la misión que acepten, recuerden que somos, ya vamos a hablar de multidimensionalidad, somos multidimensionales y lo que hace podemos crecer, a mí me pasó muchas veces contactar espíritus que sé que han reencarnado y que han encarnado en otros cuerpos, cuando se hace una sesión de contacto con el paciente, eso es, el espíritu está encarnado, ¿sí? mirá vos, Beba que nació y murió un par de días, sí, ¿sabes qué? esto es muy factible, a mí me ha pasado mucho que de pronto esos bebés contar todo lo que pasaba, entonces, ¿qué pasaba? los bebés se decía, creció, y me decían no, no, y contaba todo lo que pasó, fíjense en el final de la, fíjense, ahora se cayó en mi oso, fíjense en el final de la película Coco, ¿sí? cuando la abuela, le voy a espolear el final, cuando la abuela muere, lo que hace es encontrarse con su hijo y la abuela es grande, ¿sí? eso pasa también, la recarnación, exactamente, la recarnación es la posibilidad de evolucionar en el plano material, los espíritus fueron creados por Dios, tenemos inteligencia, amor y libertad como espíritus, exactamente, tuve dos sueños, lúcidos con mi papá, él, ah mira, 34 años que trascendió y me dio un mensaje en cada zona de ti en donde algo y fue, mira que bárbaro, sí, así es, así es, Mariel, gracias por comentar aquello, así es, sí, se entiende, en el cielo o en la dimensión que sea así, pueden crecer, depende de la misión que tenga, porque a veces han reencarnado también o estar en otras dimensiones también, en esto, de lo que es, en esto, bueno, alternó, tenés que ver si no es algo psicológico o algo que sea como una, se llama ruido dimensional, que es algo que quedó abierto a alguna dimensión, tenés que llevar a alguien que vea eso, cuando de pronto los espíritus nos vienen desde, en esa vida que están, nos vienen a, a qué vienen, a advertirnos cosas, nos vienen a advertirnos cosas, nos vienen a contar cosas, ¿cómo sabemos, cómo saber si alguien reencarnó ya? Bueno, mira, una cosa es que alguien haya fallecido y vos querés saber si reencarnó y otra cosa es que vos sientas ángeles, me acuerdo de otras sesiones que me han hecho que estaban en un campo, me acuerdo de otras sesiones que me dijeron yo estoy acá, y de pronto ¿dónde estaba? en un valle, estaba en qué saber cómo están, ¿sí? En ese saber cómo están, lo que nos están dando es la posibilidad nosotros de creer eso eterno, pero muchas veces vamos a tener que verlo con un medium porque no creemos, no creemos nosotros que podemos hacer algo a causa de esto, ¿sí? Qué pena se corta mucho ese internet, yo estoy al lado del modem, es Instagram, no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Si es el caso que sea de acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros lo que tenemos es que queremos asegurarnos por un medium que lo que hemos visto, que lo que hemos sentido durante tanto tiempo es cierto para que no nos llamen que estamos locos o desubicados en lo que es la parte social que te dice no, los espíritus no existen, cuando uno somos uno, no, 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 esto es terrible, cuando de pronto en alguna publicidad de una cerveza emulan al jugador número 10 que mueva la pelota para poder hacer un gol. Los espíritus siempre existieron, Jesús es uno. Mucha gente tiene miedo a contar que siente espíritus, yo no lo siento, yo los vivo todos los días y para mí no hay, no tienen secreto. Sí, realmente sí y pueden seguir su vida en el otro lado y acá también. Es como que pasa así. Los espíritus evolucionan pero para mostrarse cómo son lo que vienen a ser es agarrar y contarnos qué les había pasado y co-crean esa realidad para que el medium y el consultante unan sus recuerdos, más que nada el consultante unan esa forma de vivir para que sepan que están ellos ahí. Ellos tienen mucho que ver con el acaya. ¿Sí? Tienen mucho que ver con esto de el acaya. Ahora, ¿qué pasa con esto? En esa vida después de la vida lo que están mostrando que se continúa. Siempre vamos a tener vida. Es como una espiral. Siempre. Es como el eterno el ocho. Siempre vamos a estar. Siempre vamos a estar. Por eso, para mí, hablar de la vida después de la vida es hablar de la continuación de la vida donde alguna vez vamos a volver a ser espíritu. Por eso, siempre está bueno poder entender cómo es esto. mirá, tenés mucha razón, Alicia. Hay una especie de clín. Yo te digo sin sincero. Lo que he visto, algunos dicen que son hospitales, lo que he visto yo es mayormente que ellos mismos los acogen, los traen y es como que les mandan como reiki. Es como tal cual pasa ahí en la película a nuestro lugar. Es un lugar muy lindo, es un lugar tan lleno de amor. Pero entonces, ¿cómo es que pueden co-crear su realidad? Recuerden que somos seres multidimensionales y nos pueden crear su realidad. Algunos dirán, sí, pero entonces podrían estar viviendo algo con alguna energía oscura. Yo no lo he visto. Mientras son luz es como imposible tener algo acá que sea después de la luz. Para mí es imposible. No lo he visto, no sé si existe. Pero bueno, para ir cerrando esto, los espíritus siempre vienen a contarnos a nosotros, mirá vos, un hospital, qué interesante, si mi viejita me dijo que está en la... Interesante. Gracias. Yo conozco mi... Mirá vos, qué interesante eso. Alan, gracias por contarlo. Los espíritus vienen a, en definitiva, a darnos ese regocijo, esa parte de consolidarnos en ese mundo espiritual que algunos quizás no sientan que lo tienen, no tienen por qué sentirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Según pase el tiempo ellos se olvidan, evolucionan, se olvidan de nosotros. Mirá, ¿sabés qué? Siempre existe la calla. Siempre hay una parte en donde cuando vamos a la luz vamos a recordar todo. lo que pasa es que por una orden de como tienen que estar sincronizadas las cosas, hay veces que se pueden presentar algún tipo de espíritus u otros. Imagínate que en una sesión no se pueden presentar espíritus de 300 años, se pueden presentar o todos juntos, sería imposible de atenderlos. Pero, puede, el tiempo, obviamente, ¿qué pasa? Acá pasa, arriba no, porque arriba en otra dimensión no es eterno. Entonces, ¿qué pasa? no es que se olviden. A veces, por un orden de evolución no tienen por qué aparecer. Porque mucha gente dice, y no lo soñé, y no está. No se olvidan, puesto que, claro, siempre hay algo, siempre hay algo para, no, gracias a vos, Alan, siempre hay algo como dice Katia, no se olvidan, puesto que han formado una parte de nosotros. Como para ir cerrando esto, lo que muestran los espíritus es que, en ese vida tras la vida, y lo digo como medium, ellos vienen a contarnos que ellos están bien, con quien están, nos vienen a aconsejar. Y realmente, yo veo que hacen lo mismo como que, hola Emilia, lo que están haciendo acá en su vida es como que continúa esa vida. Continúa, pero también continúa una parte de ellos y continúan evolucionando, está todo en una calla. En esa vida, lo que van a hacer es seguir como haciendo lo que ellos estaban haciendo, pero a su vez, es como que cuando termina esa parte de la mediunidad, vuelven a juntarse y siguen evolucionando en el plano, pero como tenemos lo akashico, Sagrada Biblioteca de Dios, que no es solamente para nuestras vidas pasadas, sino lo que tenían esos espíritus, van a proyectarse para que el medium de esa prueba que necesitan. Esa vida después de la vida, lo que nosotros tenemos de decir, hola Cata, de decir, che, ¿qué pasa acá? Que es lo que mayormente, imagínense ustedes a dar un caso, ¿qué pasaría si estarían prontos a morir y le preguntan, lo voy a decir con mucho respeto, a un tanatólogo, ¿a dónde voy a ir? Lo que le van a decir es, y es muy respetable, hay que unirse más a los suyos, no, no, yo quiero saber dónde van a ir. Y tal vez te mandan un cura, que es respetable, pero te va a decir, y no, usted se tiene que redimir porque lo que hace es pecado. El tipo no quiere tener un picado de pecado, el tipo quiere saber qué mierda le va a pasar cuando se vaya. Bueno, ahí es donde falla la creencia de poder agarrar y entender que esa vida no es solamente la vida de la Biblia, lo voy a decir con mucho respeto, sino la vida con Dios. No hace falta ser religioso para sentir a Dios. Yo no soy religioso y en cada sesión siento a Dios. En esa unicidad que Dios ha creado, lo que van a hacer los espíritus es poder mostrarnos que están bien, poder contarnos cómo están. Y esto es una, lo que ellos enseñan es que tenemos tanto miedo nosotros de que no hemos hecho las cosas bien con ellos, nos han inculcado tanto, ay, cómo le vas a pedir si va a estar va a estar totalmente mal que le pidas, cuando le pedís a Jesús no está mal. Estando en luz los espíritus nunca van a renunciar a nosotros, lo que pasa es que lo que pasa es que como todos no estamos acostumbrados a morir. Hoy en día en la cultura argentina que es donde vivo yo, lamentablemente no se tocan estos temas. ¿qué sabemos de la muerte? ¿qué se comenta de la muerte? ¿se conmemora sabemos de la muerte cuando aparecen en la televisión alguien que haya sido famoso o algún hecho delictivo o algún accidente? Ahí sí sabemos de la muerte. ¿Y después qué? ¿qué hay? No hay nada. No hay nada. Claro, la muerte es algo malo y en fin. Entonces cuando murió Jesús es malo y entonces no se puede seguir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una cultura en Argentina que lamentablemente, lamentablemente, la muerte no existe. Tenemos, últimamente, lo voy a decir con mucho respeto, tenemos esta cultura que es la cultura mara donde realmente si ustedes se fijan cómo la gente viste, cómo habla, cómo canta música. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué habla eso? No hay. Entonces, ¿qué pasa? Si en eso que no se, no, no sé, te muestra una vida muy licenciosa y no se profundiza en este tema, después cuando estemos nosotros para tener una sana muerte, para llamarlo tendríamos que educarnos porque después, si no, también está el otro. En esa continuación de la vida los espíritus están confundidos y vienen a mostrarse. No me le ve, tengo miedo a la muerte, yo qué hago acá, ocupa mi casa, está con mi familia, yo necesito estar con ellos y están confundidos. Por eso, yo digo siempre, la muerte no es solamente lo que aparece en televisión de un hecho diario o de un famoso. todos vamos a morir pero no le damos no le damos el respeto necesario y no hacen un culto a Sanla sino simplemente ser conscientes y no hacer el hecho de decir si algún día nos vamos a morir entonces la vida no tiene que tener ningún propósito. Ah, nos vamos a morir entonces yo quiero ser todo lo exitoso. Hay muchos propósitos pero yo creo que para poder entender la muerte primero habría que honrar la vida que tenemos parecería como que las personas que pueden solamente honrar la vida son las personas exitosas no es así hay gente que no tiene ganas de ser exitoso y por una cuestión kármica no tiene por qué ser exitoso y realmente te lo muestran como algo fíjense a quién le creemos que puede hablar sobre esto de lo que es muerte ¿cuántos cantantes que salen a hablar de lo espiritual y te dicen no porque hay que ser tranquilo vamos a estar bien y de pronto te muestra que están en un yate todo bien podés tener un yate yo no digo que no pero a ver espiritual podemos ser todos todos podemos tener esto de contactarnos con nosotros mismos y cuando muchas veces gracias Alicia ellos mismos también y también somos un instrumento lleno amor exactamente cuando nosotros hay que saber morir como saber y es parte de la vida las religiones y muchas no aceptan que hay otras necesidades exactamente yo por lo menos que lo creo así por eso yo siempre digo espero algún día poder darle alguna sesión a rincura o estos pastorcitos que hacen que la gente tiembla alrededor de un escenario para que me digan dónde está la muerte me cansé de pedírsela dónde está el diablo con esto nunca quiero pero bueno allá yo entonces lo que vamos a tratar de entender es que lo que nos enseñan o por lo menos lo que me enseñan los espíritus a mí que esa vida continúa que todo es una vida solo que desencarnamos y somos energía y depende de la evolución que tengamos hayamos entendido esto esto que creó Dios o quien haya sido va a ser nuestra forma de poder evolucionar pero el mensaje mayor de los espíritus es lo que siempre queremos saber me extraña me ve me quiere me ama se fue con bronca hoy me pasó en una consultante que me dice esto es común yo quiero saber si está con bronca y el espíritu le dice yo me morí solo tenía esto de estar por el COVID no pudiste venir dejate hinchar las pilas no tenés por qué estar pensando eso ¿sabes? no tenés por qué estar pensándolo ay no me visita te dicen muchos el espíritu necesita su evolución o ustedes cuando estudian no se han encerrado muchas veces a estudiar bueno ellos también tienen una forma en esa vida que lo que hace claro cambiamos de plano nada más y también hay algo más tienen una forma ellos lo he visto esto es como que pueden estudiar hay una sabiduría que a la vez de la elevación de las misiones y de tratar de ser menos humanos para hacer cada vez más energía como que van adquiriendo conocimientos algunos le dicen que hay una biblioteca pero bueno yo por lo menos vi eso para ir cerrando esto lo que les quiero contar es que los espíritus lo que vienen a enseñar la mayoría que están en luz es que la vida está ¿sí? sea en el plano que sea la vida continúa cada uno decidirá si cree o no pero hay demasiados indicios y demasiadas pruebas siempre me gusta recibir en mis sesiones a gente que pertenece a religiones pero no como una batalla ganada sino como para entender que cuando se contacta un espíritu a mí me che pero no te dice nada se hizo contacto y después dice no pero nunca contó que era religioso nunca contó que era espírita no lo necesitan son espíritus bueno vamos a ir terminando desde ya gracias y espero que les sirva seguiremos va a haber otro tema que voy a plantear para el próximo tema próxima lección tomen alumnos nota en algún día de esto vamos a hablar sobre niños imaginarios o espíritus entonces vamos a hablar de esto hay otros temas después lo publicaré así que bueno estaría bueno esto de entender sin obsesionarse porque lo que pasa es que lamentablemente tenemos un lado solo que es lo que te cuenta un libro sagrado reformado por Constantino y por mucha gente que es la Biblia que te comenta solamente este lado pero hay otras 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 versiones esta es una cada uno cada uno va a saber que elegir yo de mi parte lo que sé que los espíritus están y estoy muy contento de charlar con ellos porque ellos lo que van a hacer es contarnos como están contarnos y ayudarnos ¿si? a su tiempo y no crean que es tan difícil contactarlos siempre digo lo mismo es como contactar a Jesús ¿si? así que bueno gente muchísimas gracias namasté nos vemos ya voy a publicar después gracias May voy a publicar después tenemos otra charla ¿si? va a ser con de la radio de Italia con Jorge Brandam y con el doctor ¿si? y posiblemente para esta semana haya algo para Chile ¿si? vamos a ver ¿si? parece que algo en un canal de Chile si Dios quiere saldremos ¿si? en realidad más que conocimientos es experiencia ¿si? porque ¿sabes qué pasa? esto es lo que yo vine a contar acá uno puede tener conocimiento de poder leer y también de vivirlo yo lo cuento de experiencia de todos los días he leído la Biblia pero nunca me cerró ¿por qué? porque cuando le preguntás a algún cura qué es lo que hay más allá enseguida te va te va a decir algo que nunca vivió y si lo vivió lo va a hacer así acuérdense del Padre Pío pero no sé estar en contra de ellos para nada pero bueno bueno gente muy buena vida y gracias por todos buen fin de semana nos vemos namaste ah acuérdense si alguno quiere algún tema algo me puede contar por privado porque yo estaba seleccionando los temas mire niños imaginarios nos ayudan manifestaciones cómo nos ven con quiénes están mascotas en el cielo espíritus elevados espíritus no elevados por qué me siguen me quiero ir con ellos que ese es un tema también espíritus y médicos espíritus y plumas existe Dios bueno hay un montón así que vamos a van a tener que bancarme ¿sí? este van a tener que bancarme ¿ok? y y es eso así que bueno aproveche porque el día que me vaya sí exactamente son yo a Natalia la conozcadora a a a a a a a no la conozco pero he tratado con Natalia eh acuérdense que este le danlo acá porque el día que me vaya a Estados Unidos voy a agarrar y les voy a cobrar a todos no mentira 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 bueno gracias namaste Dios cuando más lo que price